Ahora también nuestro querido compañero Félix Victorino, amigo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Encantadísimo, Katherine, un placer inmenso compartir contigo este escenario. Aquí estamos, revisando las informaciones también, chequeando todos sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerden que NCDN es un canal 24 horas de noticias. Cada vez que tengamos que dar la información, usted solamente encienda su pantalla, vaya a nuestro sitio en internet www.cdn.com.do o también en nuestras redes sociales, cdn37 en Instagram, Twitter y Facebook. Estamos transmitiendo, por cierto, vía Periscope y también, si no me equivoco, en Facebook Live. Lo que hemos visto desde hace algún ratico, Félix, sé que estás también pendiente, acá con nosotros en la sala de redacción, la llegada de 13 imputados por la Procuraduría a la Suprema Corte de Justicia. Ahí están los legisladores, que hasta ahora solo habían enviado comunicados. Bueno, lo que ha dicho Tommy Galán es que fueron citados. Que tanto Tommy Galán como Alfredo Pacheco fueron citados. Julio César Valentín dijo que a él no lo citaron, que a él no le llegó una citación formal, pero que se enteró por sus colegas que este proceso iba a arrancar. Así que vamos a conectar con nuestros compañeros que están allá, ¿cierto, Félix? Específicamente, Rentería Montero tiene una conexión, o tiene una conversación con Amadeo Peralta, que es el abogado de Víctor Díaz Rúa. Ahí está en pantalla. Adelante, compañero. Gracias. Continuamos acá en esta explanada frontal del edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría de la República, donde se conoce el proceso de conocimiento de las medidas de coerción solicitada contra 10 imputados en relación al mencionado soborno del caso Odebrecht. Y conmigo está el abogado César Amadeo Peralta, representante legal del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Amadeo, hablemos de este proceso. ¿Tienen ustedes ya en sus manos el expediente? En el día de hoy lo hemos recibido, pero todavía no podemos dar ninguna declaración a la espera del proceso. Más tarde te puedo dar algunos datos. ¿Cuál será la solicitud de ustedes en este caso? ¿El aplazamiento como forma de conocer el expediente y las imputaciones que se le hacen a su defendido? Vamos a esperar el desarrollo del proceso. Más tarde yo te doy detalles. Como abogado, ¿se ajusta el procedimiento que ha llevado el Ministerio Público al debido proceso? Por supuesto, el debido proceso ha tenido muchas fallas, pero eso lo vamos a dilucidar allí en los tribunales. Gracias. Escuchaban ustedes al jurista César Amadeo Peralta, quien es el representante legal de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas. Quien dicho sea de paso ha estado involucrado en otros expedientes, en otro expediente de corrupción, pero ha salido con suerte, ¿no? El expediente se recuerda que fue archivado en esta Suprema Corte de Justicia. Y continuamos acá, llevándole a ustedes el ambiente, ¿no?, que se ve, que se siente en esta explanada frontal del edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría, donde observan ustedes agentes policiales, personas que han venido a dar apoyo a los prevenidos, entre los que se cuentan familiares y amigos de Vistocles Montaz, Radamés Segura y otros dirigentes del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana. La gente continúa aglomerándose a la espera de que el juez designado, Francisco Ortega, pues decida la suerte de los 10 imputados sobre quienes o contra quienes el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso. Nosotros continuamos acá y pasamos ahora a nuestro compañero Francisco Medrano, quien se encuentra en el séptimo nivel de este edificio, específicamente a la entrada de... Seguimos dando seguimiento, cobertura especial al inicio del conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Odebrecht. Ya solo se está a la espera de la presencia del juez Francisco Ortega. Ya se encuentran presentes los imputados en el proceso, sus abogados, la parra de defensa, así como los representantes del Ministerio Público. Desde este lugar en donde me encuentro, quisiera enseñarles, ponerlo a apreciar a todos ustedes, por dónde estará caminando el juez Francisco Ortega. Vemos desde acá un ascensor, la puerta de un ascensor, que es a través del cual él estará saliendo desde ese ascensor e inmediatamente camina hacia la derecha y se introduce entonces a la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Este personal que estamos viendo pudiera ser parte del equipo de las secretarias y el equipo de asistentes que conforman el tribunal. No es una información oficial, pero es la parte por donde transita básicamente la autoridad judicial que elabora en este Palacio de Justicia, del Centro de los Héroes y en donde se alberga también en la sede de la Procuraduría General de la República. Ya están presentes los fiscales, ya están presentes los abogados y con sus defendidos. Y también se está trabajando con el protocolo para permitir la entrada de los medios de comunicación. Los periodistas, muchos de ellos han sido colocados en la puerta principal de acceso en una fila que es resguardada por la seguridad y luego se les estará permitiendo la entrada a los medios de comunicación. Nosotros podemos apreciar un poco el panorama que se puede ver desde acá. Todo lo que estamos viendo ahora, todo lo que ustedes pueden apreciar ahora, son periodistas, tabarógrafos o fotógrafos de distintos medios nacionales que se encuentran esperando el acceso a la Sala Augusta. Ahora, inmediatamente se nos informó que inmediatamente el juez entonces suba, pasarán los medios de comunicación. Como vemos, ellos están entonces los guardianes de seguridad resguardando el acceso. De hecho, están permitiendo ya la entrada a pesar de que el juez Francisco Ortega no ha penetrado a la sala de audiencia y ya han pasado minutos de las ocho de la noche, justamente las ocho y diecisiete minutos de la noche cuando se espera que comience este proceso. Nosotros estamos viendo que ya se permitió la entrada de los medios de comunicación. Vamos a ver qué tan grande sea el espacio, indicar que es una sala bastante grande, pero que sea un espacio lo suficientemente hábil para que los periodistas se puedan colocar, se puedan instalar en lugares estratégicos que le permitan un buen desempeño de sus funciones. Indicar que desde la Suprema Corte de Justicia se ha informado que se estará dando toda esa facilidad para el conocimiento de esta medida de coerción. Se encuentran, importante destacar, dentro de la sala, los senadores por la provincia de Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín, así como el senador de la provincia de San Cristóbal, el senador Tomy Galán, el diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, el ministro de Industria y Comercio, Juan Temito Clés Montaz, también el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radamés Segura, también el exadministrador de la CDE, el señor, durante los gobiernos del expresidente Hipólito Mejía, César Sánchez, el exdirector del INAPA, Rodríguez, Roberto Rodríguez, también se encuentran en este lugar el empresario Ángel Rondón, lo propio también está sucediendo con el abogado Conrado Pitaluga, parte de las 10 personas que han estado apresados en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional. Vamos a apreciar nuevamente el ascensor, la parte del ascensor a través del cual tendrá que salir el juez Francisco Ortega, y penetrar a la sala de audiencia. Estamos observando el lugar que está bastante despejado. Victorino, Catherine, ¿alguna pregunta? Los fiscales, ¿cuáles son los fiscales actuantes en este caso, compañero? ¿Tienes información? Sí, Victorino, escuché, no te escuché completamente la pregunta, me la puedes repetir. Los fiscales, ¿cuáles son? Tenemos el nombre de los fiscales actuantes en este caso para el día de hoy. ¿Cuántos son, sus calidades, el nombre y todo lo demás, los datos? Bueno, es parte de la documentación que estaremos ocupando cuando inmediatamente entremos, pero recordar que ha estado trabajando en este proceso un equipo de fiscales, por supuesto que lo encabeza Laura Guerrero Pelletier, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, y también el fiscal Milciades. El fiscal Milciades es uno de los que estará participando también de este proceso. Pero cuando, por supuesto, comience ya toda la fase de la parte inicial del proceso, estaremos ofreciendo esa información, Victorino. Sí, Francisco, ayer veíamos incluso, tal y como lo decías, a un par de fiscales que se acercaron allá al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también al fiscal Polanco, quien no fue bien escueto con la prensa, no vimos más fiscales, tal y como señalas, vamos a esperar lo que ocurra allí. Entendemos que, como señala Francisco, Laura Guerrero Pelletier estará encabezando los esfuerzos del Ministerio Público, de la Procuraduría, para llevar adelante este caso. Hay fiscales línea dura, fiscales flojos, es bueno, la ciudadanía quiere saber, ¿verdad? Que si van a mandar a los viralata o los cuarto bate. ¿Y cómo lo van a hacer, además? Porque recordemos que el Procurador General de la República ha dicho que esto tiene que ser un caso complejo. El expediente consta de más de 100 páginas.